Desde Waira, el Hub de Innovación Abierta de Telefónica, participamos este año en la iniciativa Take on Tracks de SNCF y VivaTech, el evento de tecnología líder en Europa. Como Cityleads en Barcelona, hemos tenido la oportunidad de invitar a startups e inversores del entorno Waira a viajar con nosotros a París en un tren de TGV InWi. Formar parte de iniciativas como esta nos permite conectar a distintos agentes del ecosistema tecnológico europeo para compartir experiencias, hacer networking y generar nuevas oportunidades.